al cerro Esos que son tosquitos, ahí los sacamos. Ya dices así. Estos tosquitos de acá, ahí los sacamos. Ya saben que este es Nopor. El otro es cartón. Sí. Acá, mira, hija, ve. Echale goma. Cartón. Este es cartón. Cartón. Entonces, échale goma. Nopor. Este es Nopor. Acá, mira, aquí este... Antonella. Ya, ahí échale todo. Que no quede nada. Que se note que este es Nopor. Ya, para el hecho. Ya. Ahí, no, está echando. Ten más este. No. Un poquito. Quien va a echar acá. El señor se ha ido. O sea, dice. Y solo una llamada. ¿Tienes el único hombre, hijo? Sí. Ah, sí. Ay. Ya. Dices que nos vieron a punto esta, Pedro, ¿no? Un, dos. Ah. Ah, sí. Sí. Ya, ya. Vamos. Ya, ya. Y ya. Ya. Un, dos. Ya. Ya.